Como profesionales de la economía social, que hemos transitado nuestra experiencia laboral y nuestras capacitaciones para el desarrollo integral de las entidades de la economía social, buscamos que estas entidades puedan afrontar las diversas problemáticas que presentan y sabemos que necesitan un constante acompañamiento y asesoramiento para mantener sus emprendimientos en la sociedad. No es fácil, presentan distintas problemáticas y lo que buscamos es el acompañamiento de nuestras experiencias como profesionales en el área. En ese sentido es importante destacar aquí el rol profesional de los licenciados en cooperativismo y mutualismo en el equipo interdisciplinario que está conformado también por abogados, por contadores. Dado el carácter de estas entidades de la economía social y solidaria, necesitan este tipo de acompañamiento para sostener todos estos proyectos en el territorio. Entonces eso tiene que ver con una diversidad de emprendimiento, que tiene que ver con cooperativas de trabajo, con las cooperativas que forman los artesanos, con las cooperativas que pueden querer formar los trabajadores de la construcción, etc. Entonces nosotros entendemos que es necesario el acompañamiento profesional para la conformación de este tipo de entidades en la economía social que responden a este tipo de necesidades particulares. También lo que podemos mencionar es que nosotros apostamos a la construcción de otra economía. En ese sentido, otra economía que es diferente a la economía capitalista, otra economía que tiene que ver con la reproducción de la vida de las personas dentro de sus comunidades. Entonces, en ese sentido es el acompañamiento, el asesoramiento técnico, la promoción y el fortalecimiento de estas entidades. ¿Cómo vienen siendo las experiencias ya anteriores? Porque ustedes ya de un buen tiempo que vienen trabajando con las comunidades, con distintos proyectos. Sí, las experiencias son diversas, dado la diversidad que tenemos nosotros también en nuestra provincia. Entonces, en ese sentido hay algunas cooperativas que se conforman de trabajo, hay otros emprendimientos de artesanos, como decía recién, que necesitan algunos proyectos o la creación y el acompañamiento de algunos proyectos. Entonces es necesario no solamente en el inicio o la conformación o la constitución, sino todo el proceso que tienen. Entonces nosotros apostamos mucho a ese fortalecimiento del sector para construir esto, para construir otra economía, para que estos trabajadores de la economía social, solidaria y popular puedan asentarse en sus territorios, puedan comercializar sus productos dentro de un mercado solidario, dentro de un consumo responsable, apostamos para esa línea y para ese enfoque de trabajo. Gracias. 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 Gracias.